¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 6. Hay bastantes, hay unas más difíciles que otras, pero en este video vamos a tocar todas y cada una y cómo es la manera más fácil de hacerlas. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con ese intro. Hay muchas maneras de hacer esa misión. Lo podemos hacer con un sniper, pero necesitamos hacer un tiro completamente en la cabeza. Lo podemos hacer con un lanzacohetes, pero vamos a tener que medir el daño. Y la manera más fácil y efectiva de hacerlo es con esa, la nueva escopeta, la escopeta de montaraz. Esta escopeta tiene la ventaja que si nosotros hacemos daño vamos a poder hacer más de 100 con un tiro. Si nosotros disparamos a la cabeza, como ven, a esa distancia conseguimos 124 de daño. Pero también si no le damos a la cabeza y estamos a una distancia bastante corta, vamos a ver que hacemos 115 de daño en su versión verde. O sea, una escopeta que necesita una rareza bastante alta para poderlo hacer. Bueno, para poder hacer esta misión lo que vamos a tener que hacer es conseguir una cornisa bastante cerca. Puede ser una casita, algún lugar aquí cerca, una barda o algo así. Y el chiste es que lo que vamos a hacer es treparnos así y dejarnos caer. Rápidamente presionar A y cada vez que nos estemos cayendo presionar A. De esta manera va a estar trepando continuamente. El chiste es hacerlo así 5 veces seguidas para que así nos dé nuestro desafío y así tengamos nuestra deliciosa XP. Este desafío nos va a pedir que le hagamos 200 puntos de daño a un tanque enemigo mientras estamos agachados. Para eso vamos a necesitar cualquier tipo de pistola. En este caso es esta, la pistola secundaria. En cualquier rareza. Y el chiste es que nosotros le tenemos que hacer 200 de daño. Para nosotros hacer 200 de daño al tanque, tenemos que darle 10 balas. Como ven, hacemos 20 o 21 de daño. Entonces con 10 balas tendremos más que suficiente para tener nuestra misión ya completada. Tanques enemigos que les van a funcionar muchísimo va a ser aquí en rascacielos recostados o pisos picadas, como les digan. Aquí casi siempre va a haber un tanque que va a estar ocupado por la OI. Hay otra ubicación que en este caso es donde están en guerra, que es aquí en carretes calurosos. Aquí probablemente también se encuentre un tanque con guardias de la OI para poder hacer su desafío apenas empiece una partida. Bueno, para hacer esta misión yo les recomiendo que vengan al clarín. ¿Por qué en esta zona? Porque aquí hay rebotadoras de Spider-Man, lo cual nos van a ayudar a conseguir esta misión. En este caso vamos a utilizar el tanque que se encuentra aquí, exactamente aquí. Y lo que tenemos que hacer es simplemente tomar el tanque y buscar alguna rebotadora de Spider-Man para que nosotros podamos salir volando con el tanque. No es difícil, simplemente tienes que hacer esto y estar saltando continuamente aquí en la rebotadora. Vamos, cállate, 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 ahí está. El chiste es estar así hasta que se cumplan los 3 segundos de tiempo en el aire. Mientras nosotros mantengamos el tanque de esta manera, así saltando, vamos a conseguir nuestra misión bastante rápido y sencillo. No lo vamos a conseguir a la primera en un salto porque no salta tanto tiempo el tanque, pero se mantiene bastante tiempo en el aire. Entonces el chiste es que nos mantengamos en las rebotadoras de Spider-Man para así poder conseguir nuestra misión bastante rápida y sencilla. Perfecto amigos, para hacer esto, primero hay que identificar qué son los repollos. Y los repollos son estos. Los podemos conseguir en varias maneras. En este caso estamos en esta ubicación, aquí, cerca de Cañón Condominio. Y aquí siempre van a aparecer. Estos van a salir aquí. O también los podemos buscar en las cajas de alimentos. Hay bastantes ubicaciones donde pueden salir las cajas de alimentos, como son las gasolineras o en la parte de atrás donde existen las cocinas. Nosotros tenemos que encontrarlo. Y el chiste es que nosotros lo tenemos que lanzar 100 metros. Ahora, ¿cómo lo lanzamos? Bueno, el chiste es apuntar. Como ven, ya sale hacia donde lo lanzamos. Para hacer eso, saltas, lo lanzas lo más lejos que puedas y corres. Antes de que caiga. Esta cayó. Y como ven, 97 metros. Eso quiere decir que tenemos que conseguir un lugar con más altura. Para hacer ese desafío lo más rápido y sencillo posible, hay que conseguir la máxima altura posible. Ya que son 100 metros, no únicamente de altura, sino que también de distancia. Eso quiere decir que si nosotros estamos a 100 metros del piso, con tan solo lanzarlo, vamos a poder hacer esta misión. Entonces, yo les recomiendo lanzarlo y irse lo más lejos posible. Como ven, 140 y tantos metros, 150 metros. El chiste es que nosotros conseguimos una distancia bastante, bastante larga. Ya sea que sea por altura o por distancia. En este caso, yo lo estoy haciendo en esta parte del mapa. Así que espero y esta ubicación les sea bastante fácil para que ustedes puedan hacer sus misiones. Bueno amigos, para hacer esta misión anteriormente, en alguna de las misiones de la semana 6, vamos a utilizar esta misma, la escopeta de montaraz. Y esta escopeta hace mucho daño y es muy fácil de usar. En este caso, para poder hacer esta misión, yo les recomiendo que vengan al clarín. Les recomiendo aquí, porque en esta zona hay muchas rebotadoras de Spider-Man. Esto lo que va a hacer es que vamos a poder estar cayendo en un mismo lugar una y otra vez. En este caso, si estamos aquí, vamos a ver que vamos a estar rebotando en esta zona. Lo que les recomiendo es que si ustedes ven a un oponente y tienen una escopeta de montaraz, al momento que están aquí, simplemente vamos a tener que acertar un solo tiro para poder hacer este desafío. O bueno, en caso de que tengan más vida, vamos a tener que hacerles bastante daño. El chiste es que en esta zona todo el tiempo vamos a estar cayendo. Por ende, vamos a poder estar haciendo este desafío mucho más fácil. Entonces, pueden usar más armas, pero yo les recomiendo esta ya que hace bastante daño a una distancia bastante significativa. Bueno, antes que nada, este es el arma que buscamos. El rifle de acero de ráfagas con ariete es este. El chiste de esta misión es que nosotros tenemos que tener un enemigo y le tenemos que acertar cuatro balas sin que quitemos nosotros la mira. Para esto, esta arma dispara en ráfagas de dos. Entonces, lo que tenemos que hacer es acertar dos ráfagas sin quitar la mira y con eso tendremos nuestra misión completada. Ahí está. Con eso tendremos nuestra misión completada. Cuatro tiritos y ya. Esto va a ser más fácil para hacer en refleja por equipos o en una partida de solo, duos, trios o squad, pero que sea sin construcción, ya que el hecho de que no se puedan cubrir al momento de construir va a ser lo más fácil y aparte van a tener más vida, lo cual va a ser que sí puedan aguantar esos cuatro tiros. Ya que en este caso, si le metes dos tiros a la cabeza, digo, tres tiros a la cabeza, están muertos y no aguantarán el cuarto tiro para hacer este desafío. Es la manera más rápida y sencilla de hacer esta misión. Espero que este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudarán mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También me ayudan mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.